Conforme al calendario escolar vigente de la Secretaría de Educación Pública, este martes 2 de febrero inició el periodo de preinscripciones para infantes a cursar segundo grado de preescolar, así como primer grado de primaria y secundaria en el ciclo lectivo 2016-2017. En Tlaxcala se realiza dicho proceso en 1.317 escuelas oficiales. Ejemplo de ello es la institución educativa de nivel primaria Domingo Arenas de la Comunidad de Atlapa, municipio de Tlaxcala. Uno de los aspectos preponderantes de la actual reforma educativa, sin duda alguna, es la cobertura que debemos de dar a la población infantil del estado de Tlaxcala. Y que obviamente hay preocupación por parte de nuestro gobernador y nuestro secretario de Educación en que esto se ha cumplido en tiempo y en forma. Los requisitos que deben cubrir para educación preescolar es que los infantes cumplan 4 años al 31 de diciembre, presentar en original y copia, registro de nacimiento, clave única de registro de población, cartilla nacional de salud e identificación oficial del tutor. A los documentos que se envía nosotros estamos pidiendo una constancia que debe de expedir el preescolar de donde provengan los niños que se van a inscribir a preinscribir a primer grado de educación básica. El segundo requisito es la copia del acta de nacimiento cotejada por el analista. Esto es, entendemos, para tener la certeza de que todos los documentos tienen veracidad y que hay objetividad en ellos. Pedimos la cur del niño, la copia de cartilla de vacunación, copia de IFE y cur del padre o tutor. Para el caso de nivel secundario entregar los siguientes documentos, copia de acta de nacimiento, certificado de primaria, resolución de revalidación de estudios de educación primaria, la clave única de registro de población y credencial de lector del responsable del menor. Durante el mes de febrero se realiza el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2016-2017. Para mayor información, marque al 01246-4623600. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.